El pegue, el pegue que la mula va subiendo Sean todos ustedes bienvenidos a esto que se llama Cartagena, historia de dos mundos Quiero compartirles con ustedes historias, vivencias, quiero ir un poco más allá Quiero mostrar sitios, partes que pasan desapercibidas muchas veces Sitios que en algunas ocasiones no son tan visibles Vamos a recorrer el Castillo San Felipe de Barajo Donde intentaré de alguna manera mostrar cada ángulo, mostrar cada lugar Recorrer todos sus pasillos y explicar brevemente para qué servían o por qué fueron hechos Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera parte que se llama el Castillo San Felipe de Barajo No se lo pierdan, ahí va El Castillo San Felipe de Barajas está situado sobre un monte El cual también podría ser usado por invasores que desembarcaran por tierra para atacar desde lo alto El ya avanzado cazaría urbano amurallado Esta fortificación está literalmente sobrepuesta en el cerro de San Lázaro A 40 metros de altura en su punto más elevado De manera que era indispensable tomarlo y controlarlo mucho antes La construcción de San Felipe se ordenó el 20 de septiembre de 1647 Pero hasta 1762 es que continúa su ampliación con baterías colaterales Que dan el aspecto actual a esta construcción colonial sin paragón en América Tan solo hasta el 12 de octubre de 1657 se terminó la primera parte del castillo diseñada por el ingeniero holandés Ricardo Carr En este momento vamos a iniciar ya nuestro recorrido Estamos entrando al castillo San Felipe de Barajas Les recomiendo llegar temprano, hay muchas colas para poder comprar los tiquetes de ingreso También les recomiendo la audioguía, está en español y en inglés Por un costo de 16 mil pesos Si eres colombiano y presenta la cédula, el ingreso al castillo cuesta 20 mil pesos Si eres extranjero 20 mil Para niños menores de 13 años es de 10 mil 500 pesos Vamos entonces a iniciar nuestro recorrido por el castillo San Felipe de Barajas Está construido a manera de fortificación, es una fortaleza de piedra La piedra que he sacado aquí ha sido piedra de coral Les recomiendo comprar botellas de agua para el ingreso También arriba en el último piso Puedes comprar limonadas, souvenirs y artesanías para llevar como recordatorio Igual vas a encontrar aquí donde comprar sombrero para el sol Hace mucho calor hasta ahora, ahora hay unas bellas vistas Es interesante visitar este castillo, acompáñame La primera construcción se trataba de un bonete triangular En 1762 el ingeniero militar español Antonio de Arevalo Diseña e inicia la ampliación del castillo San Felipe de Barajas Con su primera batería de defensa llamada Batería de San Carlos y los Doce Apóstoles Así es como luciría en su época Posteriormente para completar la defensa serían construidas las baterías de San Lázaro Batería del Ornabeque Batería de la Cruz Batería de la Redención Batería de Santa Bárbara y el Reducto Completando así la fortificación que todos conocemos Los muros y las troneras son cubiertas en sus merlones con piedra arenisca El interior está compuesto de rellenos flexibles como cascajo, fragmentos de ladrillo y pedazos de barro Si una bala de cañón rompiese la superficie de la piedra La textura blanda interna absorbería toda la energía del impacto Evitando que atraviese el muro o exploten esquirlas Además las murallas tienen pendientes angulares Que hacen que las balas de cañón no entren por la inclinación Sino que sean desviadas hacia arriba La parte trasera del castillo como se aprecia no tiene baterías Pensando que si el enemigo tomara el castillo no pudiese invadir la ciudad amurallada desde aquí Dentro del castillo de San Felipe es muy común encontrar este tipo de rejillas o trampas Servían como respiraderos para diferentes pasillos o túneles que hay al interior Pero aún hay mucho más que ver Por aquí nos vamos encontrando con los polvorines En una especie de bodegas Donde se guardaban las balas y la pólvora Que se iba a usar en los cañones Que se iban a usar contra todos los barcos Que se acercaran a este sector de la muralla en Cartagena del castillo Si en algún momento el castillo era sitiado existía en este lugar un puente colgante que podría ser removido o volado Este es uno de los muros más altos de la muracha Tiene cerca de 12 o 15 metros de altura En el que podemos apreciar la verdadera piedra utilizada en él Y a pesar de que muchos baches han sido cubiertos con adoquín Con piedra El castillo conserva aún la piedra de coral antigua Todos estos muros son originales del castillo Pero en algún momento la administración de Cartagena decidió tomar en sus manos Por eso se cobra una taquilla, una boleta Para poder hacer la restauración Sin embargo muchos de los muros tenían huecos Tenían impactos de algunos barcos Y de las diferentes guerras y situaciones difíciles Que se vivieron en la época Muchos de los muros tuvieron que ser reestructurados Tuvieron que ser recuperados Por eso se puede ver una diversidad en las paredes Un terminado que se logró Gracias pues a las personas que se dedicaron a hacer la restauración del castillo San Felipe Llegada la independencia el castillo quedó obsoleto y olvidado No era más que una mole de piedra Que estorbaban la ciudad para hacer vías y otras construcciones Fue así como el tiempo y la maleza se fueron apropiando de su magnificencia Dejándole una vestimenta andrajosa de ruinas, de esquinas nauseabundas que inspiraban inseguridad La gente tomó palas y picas titulando el castillo como cantera pública Y comienza una desmembración de materiales que parecía infrenable Para entonces en 1928 cuando la sociedad de mejoras públicas de Cartagena Toma en sus manos el cuidado y mantenimiento de las fortificaciones y sitios históricos Es que se hace una recuperación que poco a poco ha tomado cerca de 90 años Y que continúa hasta en los días de hoy En la parte superior de cada muro podemos encontrar a estos muros Que se les conoce más bien como baterías Allí era donde se colocaban los cañones Y de alguna forma protegía a todas las personas que se dedicaban a manipularlos Pues muchas veces se utilizaba también el arco y la flecha También se utilizaba por supuesto la pólvora desde los barcos O de todos los marines o las baterías que existían en la época También piratas, de todo lo que fuera acecho o asedio como se conoce Entonces todo este tipo de baterías es lo que ayudaba a que muchas personas sobrevivieran en los muros Y pudieran proteger la fortificación Estos cañones en realidad hoy en día no son los originales Son réplicas exactas de los que existieron alguna vez Muchos de los cañones fueron llevados a otro país Que se encuentran también en museos de Europa Pero esta es simplemente una réplica exacta No se pueden funcionar Es simplemente algo hecho a imagen y escala También podemos encontrar la forma original Solamente la forma de lo que podía ser unas balas Por supuesto estas son de madera Pero simplemente es para armonizar o para mostrarnos algo de cómo era que se colocaban este tipo de armas en su época Estas rejillas que conocemos también como trampas Tenían varias funciones Una de ellas era servir como suministro de agua El agua de lluvia Pero también servía como sistema de ventilación Y además como sistema de luz Más tarde vamos a ver cómo era la galería subterránea Pero era un respiradero Era luz y era agua al mismo tiempo Pero también era el medio para que los vigilantes de las garitas Anunciaran avistamientos al interior Y estos eran los sitios donde reposaban del sol, de la lluvia Donde podían pasar la noche todas las personas que estaban de vigilancia Sobre la plataforma estaba el hospital Hoy en día un lugar para apreciar un histórico video en golpón Iniciamos nuestro recorrido interno por la primer galería de túneles internos Que llevan desde la batería de San Carlos y los Doce Apóstoles Hasta la plataforma bajo la batería de Lornavec ¡Suscríbete al canal! Al llegar pasamos directamente a la siguiente galería Esta continua ruta de túneles no eran más que la forma segura De trasladar tropas a diferentes frentes Si había fuego cruzado en la superficie O si una de las baterías era tomada por los enemigos Cualquiera comienza a sentir escalofríos Al iniciar una ruta de grutas y descensos Un silencio de ultratumba y ecos parecen venir desde abajo Escuchamos voces de turistas Y seguimos nuestro camino al fondo Para ver donde lleva Pero hay carteles que dicen muy claro No internarse sin un guía Ya que podemos perder el sentido de ubicación Y no encontrar un regreso Parece que la oscuridad quisiera adueñarse de cada rincón Estremeciendo a cualquier curioso Nos sentimos observados Y poco a poco la confusión entre muros intenta perder Pero cuando uno por fin cree encontrar La luz al final del túnel No ve más que un callejón sin salida Aquí sería el verdadero desemboque del túnel Tomamos un respiro Y buscamos de regreso un posible atajo Que nos deje salir a superficie Vacilamos entre decisiones De si a la derecha o a la izquierda Nos codiamos entre visitantes Logrando tomar la mejor decisión Creemos caminar en círculos Medio perdidos Miramos atrás a un lado y al otro No sabemos por donde salir Observamos nuevamente tratando de ubicarnos Pero al final nos decidimos Hemos salido bajo la bandería de la cruz En buena hora no hemos perdido la ruta Salimos a contemplar Buenas vistas dignas de un par de fotografías Para el recuerdo De camino hacia el nivel superior del bonete Pasamos por las astilleras Desde donde se dispararían mosquetes a sorpresa Deteniendo a los enemigos Que creían haber logrado tomar el fuerte Al subir por la falsa braga inferior Los colosales muros Detienen nuestra mirada Y el atardecer reviste de la historia Como si el pasado retomara vida Encontramos el pasadizo Que asciende al nivel superior Y allí encontramos la plaza de armas Con tres mediovaluartes Cuatro garitas Aljibe Cuartel Tendal Almacén La Casa del Castellano La Espadaña Y la puerta de acceso Hacia el oeste De esta terraza Que es la preferida Por los visitantes Para un sinnúmero de fotografías Y la puerta de sometidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Suvenires, manualidades, orfebrería y monumentos a escala para turistas Para completar nuestra estancia En el bonete entramos a la Casa del Castellano Lugar de reuniones, estrategias militares Lugar de resguardo de archivos importantes de la época Y lugar de descanso de los altos mandos militares Seguramente desde aquí Se diseñarían las estrategias de defensa de Cartagena Y su centro urbano colonial Quizás el lugar más protegido y custodiado Por la información que allí descansaba Y por ser el sitio de más secretos de la corona En Cartagena Durante el virreinato de Nueva Granada Aunque el rey de España Nunca estuvo en estas habitaciones Ni el rey vivió en ellas Fue en esta sala donde se decidió Que los pueblos americanos de la colonia española Garantizaran el habla del castellano Al resistir los ataques ingleses Para todo el Caribe Para continuar con nuestro recorrido Descendemos por las escalas de piedra y calcanto Hacia la plataforma media Justo debajo de la escalinata principal de madera Para dirigirnos debajo del bonete A través de un túnel Que nos llevará bajo la batería de la reducción Muchas de sus paredes parecen hablar De sufrimiento y dolor Cientos de hombres perdieron la vida Entre estas galerías Con golpes de gracia Puntas de mosquete O muertos de inanición y enfermedades Entre prisiones de derecha e izquierda Estamos próximos a salir por la falsa braga Todo aquel que entraba por esta luz Era muerto seguro Pues se sabía que era enemigo Que había caído en la trampa De subir por la falsa braga He aquí La puerta por la que todo enemigo Pensaba poder entrar a invadir Después de acceder a esta plataforma Sin contar Que para poder subir a ella Quienes lo hacían Tendrían que haber burlado El fuego bélico De las baterías superiores Cinco cañones del bonete Y nueve cañones de la batería De la redención Protegidos por troneras Todo el que estuviese Sobre la falsa braga Pensando en victoria Ya tendría los segundos Más que contados Y si alguien lograba sobrevivir No lo haría el fuego cruzado De los mosquetes ocultos De soldados atrincherados Entre las astilleras del muro Y como si fuera poco Se contaba además Con seis cañones de la batería de la cruz Siete cañones de la batería de Santa Bárbara Trece cañones superiores Por la batería de San Carlos Y los doce apóstoles Y seis cañones más Por la batería de Lornaveque Dando así a todo el castillo Una protección de 180 grados Y como última defensa Se bordeó con doce minas subterráneas Que podrían volar los terrenos De las cercanías del castillo Para evitar la invasión total Vamos de regreso nuevamente Por el túnel de emboscadas Y entraremos a un sector De diversas galerías Donde realizaremos un giro De 90 grados a la izquierda Donde una de estas ramificaciones Se convierte verdaderamente En un laberinto de crucejadas y grutas Con celdas Y callejones sin salida Estar entre estas paredes Está prohibido para personas Que caminan solas O sin un guía adecuado Pero esta vez Sabemos la ruta Y vamos derecho Por el pasillo más angosto De descenso Hacia las minas Aparte de que se vuelve Algo asfixiante La humedad vuelve resbaloso El descenso Y comienza a ser complicado El avance Bajar por esta gruta Da algo de escalofríos Ya que se escuchan Ruidos extraños Hacia el fondo Quizás el vacío Y el eco Hacen pensar Que no deberíamos seguir Mientras bajo Me siento como observado Y es cuando me pasa Un frío lateral Como si algo O alguien Quisiera sobrepasarme De manera que Solo fue hasta la edición Que justo en este momento Se captó la imagen De una sombra Que quedó grabada Y que se ve pasar Por mi lado izquierdo Observen de nuevo Viro hacia atrás Inquieto por lo que Había acabado de sentir Pero las ganas De continuar hacia abajo Pueden más El trayecto Se vuelve más complicado Y empinado Nuevamente Tengo sensaciones frías Y las sombras Siguen bajando Junto con nosotros El suelo Se hace resbaladero Hay moho Barro Y pantano Con lo que Es más fácil Caer En cualquier momento Por lo que Hay que andar Muy aferrado A las paredes Pronto llegamos A una zona T Donde decidimos Ir por la izquierda Aquí El agua Comienza a hacer presencia En el descenso Por lo que Ya es una barrera Para continuar Aparte Que es esta La última Luminaria Para más de 300 metros Que podrían faltar Hasta el final Que podrían faltar Aquí ya todo es oscuridad, mencionando que ya, aquí tan al fondo, donde nadie baja, ya da algo de terror. Intentamos seguir observando y escuchamos ruidos nada apacibles, como si de una alerta se tratara. Algo nos hace sentir que es mejor no seguir y el agua ya da cerca de los talones, así que hemos cambiado de opinión y nos regresamos para tomar el otro camino de la derecha de la zona D. Observamos una de las pequeñas entradas a las minas a las que es mejor no entrar y proseguimos. Esta vez, del otro lado, hay un aviso con unas cadenas que indican la prohibición en este rumbo para cualquier visitante, pero hemos decidido observar que hay de más. ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos dejar de decir que en este último tramo nos hemos erizado en la piel. Y que el ambiente tan pesado que se respira aquí no es para nada hospitalario. Encontramos otra entrada inundada a una de las minas y el agua ya sube casi a la cintura. Aquí un giro a la derecha que ya no alcanzamos a dar. Ya no queda más que regresarse y siento como si alguien me siguiera. Tomamos un respiro y miramos por uno de los pozos de ventilación para saber qué tan abajo estamos. Finaliza la ruta y decido apagar mi cámara. Justo en ese momento siento algo duro que me da cerca de la rodilla y vuelvo a encender para hacer el registro. Me aventaron esta tapa y me pegó en las rodillas. Me la tiraron desde allá. Bueno, ahí se las devuelvo. Cuando vuelvo y analizo veo que realmente lo que me había dado era una piedra que antes no estaba allí. Sabemos que no debemos estar allí. Y comenzamos a subir rápidamente. Tratando de recordar por entre pasillos el verdadero túnel en el sector del laberinto para hallar una salida lo antes posible. Para finalizar nuestro recorrido llegamos al sector del Arginas. Aljibe por la batería de San Lázaro. Aljibe que guardaba cerca de 72.000 raciones y que eran dispensadas por una poceta lateral. Más abajo el sector de baños y administración del castillo. Hemos llegado al final de este capítulo que espero les haya gustado. El castillo San Felipe de Barajas a través de su gloria y su historia imponente y majestuoso es sin duda orgullo de los cartageneros y admirado en su visita obligada por todo turista. Aún así queda mucho más por ver y decir, pero no hay como el venir y sentir esta experiencia en carne propia. Próximo capítulo Los secretos de la muralla No se lo pierdan, no olviden comentar y suscribirse. Los espero hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!